STORM PEGASIS 10GLAVE QUAKE DASH Baylet de tipo ataque, su versión original salió en marzo del 2009 en Japón, remasterizada en BORST en abril del 2019, utilizado por Ginga Hagane con un peso de 51 gramos. LEYER STORM PEGASIS, basado en una de las 88 constelaciones del espacio, el Pegaso, que a su vez se inspira del fiel caballo alado de Zeus de la mitología griega, que fue originado de la sangre de Medusa después de que Perseo le cortara la cabeza. Fue montado por Velerofonte, junto a quien derrotó a la poderosa Quimera. Podemos apreciar la cabeza frontal del Pegaso en la recreación de lo que alguna vez fue el Facebolt. A sus costados se aprecia el crin del corcel en forma de P y S, las iniciales de su nombre. Las estampas laterales dicen Irid Wheel, que es el nombre del sistema que tenía en Meral Fight. La capa azul traslúcida es lo que originalmente era una pieza independiente llamada Clear Wheel. Esta posee dos caballos estilizados de ojos rojos que representan al Pegaso con sus alas en la parte superior. La parte gris es la reinterpretación del Meral Wheel Storm, que se divide en tres enormes alas, que en su versión original le daban una silueta mayormente redonda, ya que el grosor era muy similar al inicio y al final. Pero, en su versión Bors, el frente de cada ala es más delgado y en forma de remolino, lo que le da el aspecto más cercano a una tormenta. Además, lo que antes eran pequeños detalles en el Meral Wheel, ahora son relieves super expuestas que dan un gran smash attack, y estos filos tienen gran poder de estallar a su rival sin sufrir mucho retroceso, compensando sus cuatro dientes de moderado tamaño, y por su peso, tiene una resistencia a estallar decente. Sin embargo, el secreto de su gran poder está en que prácticamente todo el contorno del ledger está cubierto por una capa de metal, por lo que no importa con qué parte te pegue, llevará una enorme inercia que con un simple toquecito puede noquear fácilmente a sus rivales, o con golpes constantes, acabar rápidamente con su energía. Y al estar el metal a la mitad del ledger, el centro de gravedad está más abajo que otros Bates, lo que le brinda una gran estabilidad y potente velocidad. El único inconveniente es que el peso a los extremos lo vuelve difícil de controlar con puntas agresivas y susceptible a salirse solo, pero es un gran equilibrio entre reto y recompensa, volviéndolo uno de los mejores ledgers de ataque agresivo cuando lo controlas, al menos en mi opinión. No tiene un sistema establecido, pero tomando en cuenta su peso y el metal, se puede considerar un Choses, tal vez no tenga hueco para el level chip, pero hay otros ledgers del mismo sistema como Apolos o Artemis que tampoco lo tienen. Disc 10, 24 gramos. Pies ovalada y elegante, que posee 5 pentágonos a cada lado, tiene una gran distribución de peso a los extremos, que además por su tamaño, se vuelve de las mejores opciones para potenciar el ataque y la resistencia del Bey que lo ocupe, sin aumentar tanto el riesgo a estallar. Debido a los picos de su contorno, puede llegar a causar cierto daño al rival en caso de hacer contacto con ellos. Frame Glaze Pieza semi ovalada, que gracias a su suavidad inferior, otorga una gran vida después de muerte, ideal para combos defensivos y de robo de energía, y aunque es muy raro que pase, en caso de girar a la derecha, los dos picos pueden ser puntos potenciales de ataque si tienes suerte de golpear con ellos. Driver Quick Dash Punta plana de goma, de la misma altura que Extreme, pero su diámetro es ligeramente más pequeño, y el hueco del centro es más amplio, así que menor área de la punta toca el suelo, lo que le da mayor resistencia y aceleración que Extreme. Pero lo que hace especial a Quick es que es un homenaje a la Rubber Flat del Pegasus original, por lo que busca parecerse más a esta con pequeños detalles como estas rayitas, y usando más Rubber a los lados para asemejar la silueta del original. Tiene poco tiempo de giro, pero es agresiva y veloz, además, gracias a la fricción de la goma con el suelo, le permite dar golpes poderosísimos, lo que eleva el riesgo a estallar de su portador. Afortunadamente, esta es una versión Dash, que posee resortes mucho más potentes que los estándar, lo que le da gran resistencia a estallar al apretar firmemente con el Ledger. Al ser nueva, es muy difícil de controlar. Conforme se desgasta un poco, se disminuye ligeramente su agresividad, pero se vuelve mucho más sencillo dominarla, consiguiendo patrones de flor espléndidos y giros alrededor del estadio a increíble velocidad. Por si fuera poco, también aumenta su resistencia, lo que la vuelve una de las mejores puntas de ataque agresivo, al igual que lo fue Rubber Flat en Metal Fight. Desempeño Storm Pegasus es fantástico desde que sale de su empaque. El combo es prácticamente perfecto. Quizá al inicio cueste mucho trabajo adaptarse a su impresionante velocidad y baja resistencia. Pero si practicas, y tus lanzamientos son acertados desde el inicio del combate, tienes un Bey extraordinario de ataque con una inmensa facilidad de empujar a sus rivales fuera del estadio con el mínimo impacto, y con el potencial de estallarlo si logras pegar con el pico de las alas. Repito, no tienes mucha resistencia, por lo que si fallas los primeros golpes, será difícil reponerse. Si peleas contra base estacionarios, usa el Rush Shoot para atacarlos con patrón de flor. Pero si el rival tiene movimiento alrededor, libera al corcel y deja que su creador de tormentas Pegasus los alcance a máxima velocidad para empujarlos fuera del estadio. Prueba de giro Jenga Hagan es un poderoso blader que ha practicado toda su vida. Viaja por el mundo en búsqueda de Ryuga para recuperar a el Drago y salvar al mundo del poder oscuro mientras comparte su espíritu blader. Esta versión burst aparece en el manga después de la batalla contra Nemesis y antes de 0G, donde Jenga y compañía están en un torneo probando el sistema burst, cuando de repente aparece un misterioso villano que busca derrotarlos. ¡Ataque explosivo Pegaso! ¡Ataque explosivo Pegaso! ¡Ataque explosivo Pegaso! ¿Qué, qué, 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 cu, 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 cu? ¡Pegasus! ¡Pegasus, ataque lluvia de meteoritos! ¡La ráfaga tajante Rey León fue! ¡Ataque explosivo Pegaso! ¡Aquí voy! ¡Maniobra especial! ¡Creador de tormentas Pegaso! ¡Ataque! 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 ¡Ataca! ¡Maniobra especial! ¡Galaxia Nova! Storm Pegasus 10 Vortex Quick Dash. Su combo original ya es asombroso, pero podemos usar un frame más pesado para potenciar un mazo ataque. Una vez más, todo recae en un buen lanzamiento. Storm Pegasus es magnífico. No solo carga con la enorme nostalgia de la era metalesca, sino que su desempeño es impresionante. En mi opinión, de los más fuertes de todo Borscht hasta ahora. Lo mejor es que requiere mucha práctica dominar a este corcel alado, por lo que solamente verdaderos y apasionados bladers serán capaces de sacar su máximo poder. Este es un homenaje digno del legado del superpoderoso Pegasus y Ginga Hagane. Muchas gracias por comentar y hasta la próxima.